¡Hola amigas, hola amigos! ¿Qué tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco, donde estaremos hablando de una de las dos fallas conocidas de la semilla genética de los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores. La rabia negra, siendo la otra falla la sed roja, de la cual, si este video llega a 500 me gusta, hablaremos. Pero, ¿y qué es la rabia negra? En palabras cortas y muy resumidas, es una sentencia de muerte, pues aquellos que la sufren comienzan a tener alucinaciones con el asedio de Terra y los momentos finales de Sanguinius. Algunos de los enfermos por rabia negra creen que son Sanguinius, mientras que otros creen que son los miembros de la legión que lucharon en la batalla final de Terra. En fin, demos inicio, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, comenten, le den like y activen la campanita para estar atentos a nuevas entregas. Esto es el Rincón de Marco y en esta ocasión, yo, Marco, estaré a cargo de la narración. Comencemos. El capítulo de los ángeles sangrientos y sus sucesores aún sufren de un defecto genético que crea inestabilidad mental llamado la rabia negra, también conocido como el defecto de Sanguinius, como resultado de la huella psíquica dejada por la muerte de su primarca Sanguinius a manos de Horus durante el asedio de Terra. Los ángeles sangrientos son únicos entre los marines espaciales en el sentido de que tienen profundamente arraigada en su semilla genética la experiencia codificada de su primarca. Y lo que está más profundamente impreso de todo es el recuerdo de la batalla final de Sanguinius contra Horus. Y es que aquí todos sabemos cómo fue el martirio de Sanguinius a manos de su hermano traidor. Para todos aquellos que nos leímos el último libro del asedio de Terra, sabemos lo tortuosa y brutal que fue la muerte de Sanguinius, una que será recordada siempre en los libros de ciencia ficción y fantasía heroica. A veces, en vísperas de una batalla, un acontecimiento o circunstancia, desencadena esta memoria genética y la mente del hermano de batalla se ve repentinamente arrastrada a un pasado lejano. La furia negra se apodera del ángel sangriento cuando los recuerdos y la conciencia de Sanguinius se inmiscuyen en su mente, y acontecimientos terribles de hace 10.000 años inundan el presente. Esto puede hacer que los astartes enloquezcan antes o durante la batalla, y sientan la furia incontrolable del propio Sanguinius durante los últimos días del asedio de Terra. Tristemente, la condición es en gran medida irrecuperable y solo unos pocos ángeles sangrientos han conseguido superar el defecto. Las víctimas son encerradas en la Torre de Amareo, llamada así por un antiguo maestro del capítulo de los ángeles sangrientos, también llamada la Torre de los Perdidos, en el mundo natal de los ángeles sangrientos, Baal, en su complejo fortaleza monasterio del Arx Angélicum. Cierto es que la razón por la cual los ángeles sangrientos, que nunca han estado cerca de su primarca fallecido, pueden sufrir la rabia negra, es que durante las batallas de la herejía de Horus en Terra y en Marte, se perdieron las reservas de semilla genética de los ángeles sangrientos. Para reconstruir la legión de los ángeles sangrientos, inmediatamente después de sus terribles pérdidas durante la herejía, la semilla genética tuvo que ser creada a partir de nuevas muestras genéticas extraídas del cuerpo del caído sangrientos. Como resultado, todos los ángeles sangrientos incorporados al capítulo desde entonces han corrido el riesgo de caer bajo la furia negra y revivir los últimos momentos de Sanguinius antes de ser brutalmente asesinado por Horus. Un guerrero invadido por la furia negra es incapaz de distinguir el pasado del presente y no reconoce a sus camaradas. Puede creer que es Sanguinius momentos antes de su destrucción y las sangrientas batallas de la herejía de Horus siguen librándose a su alrededor. Tal hermano de batalla se encuentra al final de su tormento, pues su camino solo conduce a la Compañía de la Muerte, donde él y las demás almas condenadas del capítulo librarán una última batalla en nombre de Sanguinius y el Emperador. Cuando un marín espacial es vencido por la furia negra, renace en un mundo de ira, odio y furia constantes y nada más. Además de los recuerdos de Sanguinius, los ángeles sangrientos y sus congéneres que sufren la furia negra son tocados genéticamente con una pequeña porción del poder sobrenatural del primarca, lo que aumenta su fuerza y vitalidad hasta niveles sobrehumanos. En lugar de dejar que sus hermanos afligidos se enfrenten a una muerte lenta y demencial, los ángeles sangrientos y sus sucesores formarán aquellos de sus hermanos de batalla que acaban de sucumbir a la furia negra en una unidad especial del capítulo conocida como la Compañía de la Muerte. Estos astartes llevan armaduras de poder negras especialmente pintadas, embadurnadas con cruces rojas para simbolizar las heridas de Sanguinius, y a menudo son dirigidas por los pocos oficiales del capítulo, especialmente capellanes capaces de comunicar órdenes a las tropas dementes. A continuación son enviados a realizar los asaltos más peligrosos, con la esperanza de una muerte rápida y honorable en combate. Sin embargo, por algún medio desconocido, el defecto genético en la semilla de los ángeles sangrientos que produce la furia negra también parece capaz de prolongar la vida de la víctima, al menos hasta que finalmente sucumbe a la furia. Por ejemplo, el comandante Dante, maestro del capítulo de los ángeles sangrientos, es con diferencia el marín espacial leal con vida más longevo, sin incluir a los que están enterrados en un dreadnought. Entre uno de los miembros más conocidos de portar o haber portado la rabia negra tenemos a Mephiston, originalmente el hermano de batalla Calistarius, un bibliotecario de los ángeles sangrientos de considerable habilidad y carácter. Calistarius fue casi vencido por la maldición de la rabia negra cuando sirvió como parte de la fuerza de socorro de la colmena Hades durante la segunda guerra por Armagedón, donde, habiendo sufrido durante siete días y siete noches solares atrapado entre los escombros del edificio derrumbado del Ecclesiorum, una visión de Sanguinius le ayudó a combatir los efectos. Renació entonces como Mephiston, el señor de la muerte, y con todo su potencial psíquico desbloqueado. Alcanzó rápidamente el puesto de bibliotecario en jefe del capítulo de los ángeles sangrientos. Además, se le considera el hijo espiritual de Sanguinius, una figura de esperanza para su capítulo. Por otro lado, se cree que es el bibliotecario más poderoso del Adeptus Astartes, y posiblemente el psíquico más poderoso del imperio, después del emperador de la humanidad, por supuesto. Otro enfermo de la rabia negra era el reconocido Erasmus Taico, del cual, por cierto, hice una narración años atrás, y que lamentablemente sucumbió por completo ante dicha enfermedad genética. Para que sepan un poco de su historia, Erasmus Taico fue conocido como la estrella caída. Era el capitán de la tercera compañía de marines espaciales de los ángeles sangrientos, y en su día, fue lo mejor y más brillante que su capítulo podía ofrecer. De hecho, había quienes susurraban que estaba siendo preparado como sucesor del comandante Dante. Y ya está, este fue el video del día de hoy. Esperando que lo hayas disfrutado, por favor, no olvides como siempre suscribirte, comentar, darle like y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Esto fue El Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!